Dream King Lusory presenta ¿Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias? Aquí tendrás reportajes y entrevistas de temas sociales, cristianos y con invitados que serán de tu interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias Este martes la tragedia tocó las puertas de residentes en el kilómetro 22 en la carretera Sánchez-Nigua-San Cristóbal. Y es que aproximadamente muy avanzadas las 6 de la mañana, perdió la vida el señor Fausto Brea, mejor conocido como Víctor, de 73 años de edad, padre de dos hijos, al chocar supuestamente con un carro. El conductor del carro marca Hyundai Sonata color rojo, placa A765638, es conocido como Demetrio, oriundo de la Comunidad de Dios Dirá en esa demarcación, y se dirigía hacia la Avenida Independencia en Santo Domingo, donde labora como chofer. Según versiones de los que viven más cerca de donde se dio el hecho, Fausto, supuestamente también venía en dirección sur-norte, luego de llevar a una hermana que tiene un negocio en la Comunidad de Boca de Niigua. En estas condiciones, quedó el motor en donde se trasladaba Fausto. La escena se llenó de familiares y curiosos que indagaban sobre lo acontecido. Agentes de la DGC viabilizaban el tránsito. Personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, llegaron a la escena pasadas las 8 de la mañana. Alfredo Arias, Comunidad Informativa. Seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal. Dream Team Loser y presento Informativa con Alfredo Arias.